Así que en los últimos 18 meses hemos estado construyendo una nueva base arquitectónica para Cardano para prepararnos para la era GLA en la red principal. Cirque Lermas acerca de esto, incluyendo las mejoras que hemos hecho recientemente al nodo Cardano y al API del explorador web, mira el enlace a la entrada en el blog de abajo. Así que como parte de las continuas mejoras en Cardano, el 20 de febrero actualizaremos Ouroboros en la red principal Byron a Ouroboros BFT. La actualización OVFT, Ouroboros Byzantine Foil Tolerance, es un paso muy importante en el camino hacia la era GLA en la red principal, porque esta actualización de protocolo o bifurcación dura actúa como un puente entre Ouroboros Classic, que estamos usando actualmente en la red principal de Byron, a Ouroboros Genesis, que es lo que impulsará la era GLA. Así que Ouroboros, si no estás familiarizado con él, es el protocolo de consenso, el algoritmo que está detrás de la capacidad de Cardano como plataforma de prueba de participación descentralizada. Los ingenieros de IOHK han implementado Ouroboros BFT como un puente, un escalón en la compatibilidad, si se quiere, para permitir la evolución de Cardano en la era Byron, con su blockchain federada a la era descentralizada GLA. Así que hemos probado con éxito esto en la test de Byron, y ahora es el momento de que el equipo de desarrollo de IOHK lo despliegue en la red principal Byron. Esto tendrá lugar el jueves 20 de febrero, época 176. Así que este es un siguiente paso realmente positivo en el desarrollo de la plataforma Cardano, pero también es algo que está sucediendo muy entre los bastidores. Los titulares de ADA no necesitan hacer nada como parte de este proceso. No hay razón para preocuparse, porque la actualización ocurrirá entre bastidores y no podrán ningún cambio en la moneda, intercambiador, billetera, etc. Y para ser claros, esta es una actualización de red principal. Si has estado involucrado con la test de incentivación GLA, esto no le afecta de ninguna manera. Así que, mientras que técnicamente esta actualización puede ser referida como una bifurcación dura, esta es la actualización de protocolo planeada y administrada, y hemos estado trabajando de cerca con nuestros socios e intercambiadores en los últimos meses para prepararnos para esto. La actualización OVT es el último paso en la continua evolución de la red principal Cardano. En los próximos meses haremos más actualizaciones, mejoras, lanzamientos de red. Lo menos importante es el lanzamiento del programa Tesla de GLA Haskell, así que tenemos algunos meses emocionantes por delante. Manténganse en sintonía aquí para más noticias o en Twitter mientras continuamos el camino hacia GLA en la red principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!